¿Cómo anunciábamos? Está con nosotros el doctor Guisermo Lódulo, traumatólogo, como siempre los jueves. ¿Cómo anda, doctor? Bien, bien, bien. ¿Lo veo medio colorado? ¿Tomado sol? Sí, enseguida me pongo un poquito de sol, camino para ir a trabajar y enseguida me pongo colorado. Eso es porque toma una vez al año sol. No, no, soy blanco. También, sí, sí. La piel gringa. Doctor, quisiera saber si el chip sexual, bueno, esto es a propósito de lo que anunciamos que iba a hablar, ¿no? Si el chip sexual mejora y lubrica las articulaciones, ¿es costoso? ¿Puede mejorar la piel? Muchas gracias, pregunta María José. Bueno, como habíamos hablado antes, el tema del chip de testosterona, como se llama, la testosterona es una hormona que básicamente lo que hace es mejorar la calidad de todos los órganos. ¿La testosterona está presente solamente en los hombres? Está presente también en las mujeres. ¿En menor cantidad? En menor cantidad. Por eso las dosis, cuando uno la receta, siempre es más o menos alrededor de 1.200 miligramos para el hombre y alrededor de 100 miligramos para una mujer. Pero, bueno, eso es por la relación testosterona que tiene el varón y la mujer. Básicamente lo que hace es mejorar la calidad del funcionamiento en todo el cuerpo, de todos los órganos, a nivel vascular, a nivel gastrointestinal, riñón. Entonces, lo que uno ve por fuera, la piel, el pelo, cómo está bien nutrido, bueno, es un reflejo de cómo también está todo el cuerpo por dentro. Y en este caso, lo de la lubricación de las articulaciones es así. Cuando uno va teniendo años, la calidad del líquido sinovial no es la misma de cuando uno es joven. Entonces, la lubricación, la nutrición del cartílago va decayendo. El líquido sinovial es el líquido sinovial, claro, sí, básicamente sí es así. El líquido sinovial es el líquido articular que lubrica, nutre las articulaciones, la parte del cartílago articular. Entonces, cuando uno va creciendo en años, va decayendo la calidad de ese líquido y, bueno, por lo tanto, va aumentando la fricción en una articulación. La hormona está relacionada entonces, la testosterona, en este caso está directamente con la juventud, con la juventud del cuerpo. Claro, claro, porque es cuando nosotros somos jóvenes la producimos. Después, cuando ya en la mujer tenemos la pre-menospausia y la menospausia y en los varones la androspausia. Que es a partir de los, ¿cuántos? De los 30, a partir, las mujeres a partir de los 35, 40 años, uno ya empieza a decaer, empieza a tener pequeños síntomas. Y después empieza la menospausia y la posmenospausia, que es donde ya empiezan todos los síntomas. Y en el varón, a los 40, 45 años, ya empieza a haber pequeños síntomas y aumenta a los 50 años. ¿Cómo es el chip? ¿Es como, lo mostrábamos anteriormente, un pequeño granito de arroz? Sí, sí, es como los confites, bueno, tic-tac, esos, muy parecido. Y, bueno, eso es colocado por debajo de la piel, en la zona lumbar. ¿No duele? Es una pequeña incisión que se realiza, que se hace con anestesia local. Duele el primer pinchacito, nada más que es donde coloca la anestesia y después no tiene por qué sentir dolor. Ah, sí, ahí está, ahí está. Y, bueno, la nueva generación del chip de testosterona, bueno, ahora viene combinado. Cuando uno primero hace la primera parte de tratamiento, que es con testosterona, después uno la puede combinar, de acuerdo a los requerimientos, la puede combinar con prenecnolona, que es un neuroactivador, es activa la parte neurológica. Entonces uno aumenta, no es que aumenta la capacidad, empieza a prevenir enfermedades neurológicas. Se la usa mucho para el Alzheimer, para la enfermedad de Parkinson, para enfermedades cardiovasculares. También está tratada para enfermedades crónicas como las artritis, el lupus. Eso no tenía la versión original, la primera. Sí, pero estos son tratamientos que se complementan, por eso se los asocia. ¿Tiene alguna contraindicación? Al ser hormonas que el cuerpo ya las sintetizaba naturalmente cuando es joven, casi no tienen contraindicaciones. Hay que tener en cuenta la contraindicación fundamental de los cánceres activos, que son hormonas dependientes como el cáncer de próstata, cáncer de mama, cáncer de utero. Por eso en la consulta. En la consulta y con análisis, como siempre, hay que hacer análisis. Antes de cualquier indicación hay que hacer los análisis pertinentes y ahí uno también va a ver cuánto necesita de cada hormona. ¿Para el pelo? Sí, fundamental. A mí ya no se me cae. El doctor Goñá estaba interesado en el tema. Bueno, tampoco tanto. No, no, no. Marcelo, sí, Marcelo también está preguntando. Milagros no hacen tampoco. Pero bueno, sostiene. No, no, no. Bueno, pero... No, no, por favor, Jorge. Vos sabés que sos un amigo, así que... Bueno, se coloca entonces en una sola consulta, no hay que internarse, nada. No, no, no es totalmente ambulatorio y no necesita puntos, esa incisión cierra por sí sola. Así que, y después al otro día uno puede trabajar tranquilamente. Me tienta, doctor, la verdad que me tienta la idea. Está bueno, tiene muchas cosas, ¿no es cierto? Sí, fundamental. Hasta resistiría el dolor de la inyección. No, 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 no vas a tener dolor tranquilamente. Gracias, nos vemos en la próxima. Nos vemos. Gracias. Gracias.